Los radicales vienen con una nueva campaña. Sí, con ideas, nueva fuerza y convicción. Estos son nuestros candidatos. Quiero retribuirle al Norte y a su gente todo lo que me ha dado a mí y a mi familia. En Atacama tenemos buena infraestructura de salud, sin embargo faltan especialistas. Nos preocuparemos que lleguen los especialistas a Atacama. ¡Vota por la historia! ¡Vota por el presente! ¡Vota Paillalef! ¿Qué tal, Kramer?